Mi alma bonita, hoy, desde los reinos celestiales, vengo a ti como el Arcángel Rafael, el sanador y guía de la luz divina, para revelarte los misterios y profundos significados espirituales del cabello, ese maravilloso regalo que adorna tu ser y conecta tu esencia con el universo. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, el cabello, más allá de su apariencia física, es un símbolo sagrado que refleja tu conexión con lo divino, tu energía vital y la expresión única de tu alma. Cada hebra, cada textura y cada color llevan consigo un mensaje espiritual, una vibración que resuena con el cosmos y contigo mismo. Las energías angelicales te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, tu cabello tiene estrecha conexión con la divinidad. El cabello es un puente que une tu ser con la divinidad. Los antiguos sabios y los yoguis del oriente permitían que su cabello creciera libremente, reconociendo que cada hebra era un canal de comunicación con el universo. Así, tu cabello también puede ser un medio para recibir la energía divina y la sabiduría celestial. Dentro de cada hebra de tu cabello reside una chispa de tu fuerza vital. Es un receptor y emisor de energía, una antena que capta las vibraciones del entorno y las transforma en fuerza espiritual. Como el cabello de Sansón, que simbolizaba su inmensa fortaleza, tu cabello también guarda en sí el poder de tu espíritu y su cuidado es esencial para mantener tu vitalidad. Mi alma bonita, el cabello canoso es un emblema de la sabiduría adquirida con el tiempo. Cada cana es un testimonio de tus experiencias, de las lecciones aprendidas y de la evolución de tu alma. Honra tus cabellos canosos como marcas de tu viaje espiritual y permite que irradien la luz de tu sabiduría hacia el mundo. Tu cabello es una extensión de tu identidad y de tu ser único. Los estilos y peinados que eliges son expresiones de tu individualidad y creatividad. Cada elección que haces con respecto a tu cabello refleja tu esencia interna y tu conexión con tu verdadero yo. Hijo mío, en diversas tradiciones, el cabello es un amuleto de protección espiritual. El cabello sin cortar es un ejemplo de cómo el cabello puede preservar y proteger tu energía sagrada. Así, trata tu cabello con reverencia y gratitud, pues es un escudo que te resguarda de las influencias negativas. Arcángel Rafael se manifiesta y te trae los tipos de cabellos y su significado espiritual, algo que deberías tener muy en cuenta. Hijo mío, el cabello largo es un símbolo de libertad, de independencia, de espiritualidad y conexión con la naturaleza, especialmente con la tierra. Permitir que tu cabello crezca largo es abrirte a una mayor recepción de la energía universal. El cabello corto representa la disciplina y el desapego material. Es un signo de tu compromiso con una vida enfocada en lo esencial y lo espiritual. Simboliza también el rompimiento de ciclos, creencias y paradigmas. Mi alma bonita, el cabello rizado es un emblema de energía y creatividad. Los rizos son una manifestación de tu capacidad para adaptarte y fluir con las energías cambiantes del universo. El cabello liso refleja serenidad y pureza de pensamiento. Un cabello liso puede ser una indicación de tu enfoque claro y directo en tu camino espiritual. Significa que fluyes con la vida, con sus ciclos, etapas, estaciones y cambios. El cabello teñido es un signo de transformación y expresión personal. Teñir tu cabello puede ser una manera de manifestar y reaccionar ante los cambios internos y te anima a explorar diferentes aspectos de tu alma. Hijo mío, las trenzas hidreadlocks representan la conexión con los ancestros y la fortaleza interna. Estas formas de llevar el cabello es un símbolo de protección contra energías negativas, hechizos, encantamientos y entidades oscuras. También representa resistencia y lazos espirituales profundos. Cuando sientas que estás siendo víctima de ataques energéticos o de entidades del bajo astral, hazte una trenza en señal de protección. Y por último, el cabello natural simboliza la aceptación y el amor propio. Llevar tu cabello natural es un acto de honrar tus raíces, tu unicidad y tu autenticidad. Hijo mío, el cuidado de tu cabello es un acto sagrado. Peinarlo y cepillarlo puede ser un ritual meditativo que calma tu mente y conecta tu espíritu. Utilizar aceites y tratamientos naturales no solo embellece tu cabello, sino que también purifica tu energía y eleva tu vibración espiritual. Recuerda, amado ser, que tu cabello es un reflejo de tu alma. Trátalo con amor y respeto y permite que sea un canal de tu luz interior hacia el mundo. Que cada hebra de tu cabello irradie la paz, la fuerza y la sabiduría que reside en lo profundo de tu ser. Recibe ahora dos poderosos códigos sagrados, el 81 y el 394. El código sagrado 81 es para detener la caída del cabello, y el código sagrado 394 es para el nacimiento de pelo nuevo. Repítelo 45 veces seguidas para su activación, siempre desde el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Esto aplica para ambos códigos. Los puedes activar en conjunto o por separado. Mi alma bonita, presta mucha atención a las fases lunares, pues son muy importantes para cortarte el cabello. Cuando hay la luna nueva no es recomendable cortarse el pelo, en esta fase lunar lo mejor es centrarse en cuidarlo, aunque sí es recomendable cortarse y arreglarse las uñas. Cuando hay luna creciente te aconsejo que cortes el pelo si tienes las puntas dañadas o si deseas que el cabello crezca más fuerte y sano. En esta fase lunar el cabello crece más rápido. Hijo mío, cuando hay luna llena es el momento perfecto de cortarse el cabello dañado o si deseas cambiar de estilo, en esta fase se reduce la caída de pelo, haciendo que crezca más sano y brillante. En esta fase te recomiendo no cortarte las uñas, pues se rompen más de lo normal. Y cuando hay cuarto menguante, puedes cortarte el pelo si tienes mucha cantidad o es muy voluminoso. Durante esta fase lunar el cabello crece más lento. Hijo mío, de ahora en adelante cuida tu hermosa cabellera, pues es una extensión de tu energía y un reflejo de tu alma, además de ser un escudo protector contra energías negativas. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales, celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho.